Podemos caminar hasta la orilla Dice la señora de allá, de la ramada Que para el fin de semana ya van a estar atendiendo Hay gente atendiendo ya Invitan a la gente a venir a comprar Estamos en vivo desde el paraíso, playa del paraíso, mira las olas Están buenas para los surfistas Para ti cuando quieres ser surfista Después de la tormenta viene la calma Hay gente desayunando en sus ramadas Porque las ramadas están llenas de piedras Unas caídas Otras en pie Pero aquí está la gente Marcia, yo pensé que iba a estar solo No hay gente Nanita ¡Hum! Entonces todo esto no está vacío No, todo esto es arena Antes la playa Le viene la ola esa Hasta ahí estaba la playa Se tiene que recorrer ¿Cuánta piedra trajo? No trajo Ahí está el río Cerca Entonces toda esta piedra Ya estaba ahí ¿Cuándo venías tú? Pues Ahí va la policía ¿Cuándo venías tú? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video